hola cómo están espero que muy pero muy bien hoy nuevamente con ustedes con una canalización como todos saben es de una sola opción por lo tanto toma el mensaje que te resuena el que no déjalo fluir recordarte que estas lecturas son atemporales y para todos los signos hoy vamos a canalizar a la kármica vamos a ver qué sabemos de la kármica recuerda que si no resuena contigo déjala fluir para otra persona bien vamos a comenzar con esta lectura de paso quiero darles gracias por todos la y las suscripciones muchísimas gracias a todos a los nuevos bienvenidos y a los que están desde siempre gracias 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 no tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes vamos a ver tenemos la primera carta qué energía no no todo lo que regaló seguro acá caen máscaras acá hay situaciones donde evidentemente esta persona vendió de que era una gran persona alguien que podía muchas muchas cosas no como que se la sabía toda como que podía tener contactos con otras personas como que era una persona perfecta se mostraba como alguien superior a los demás sin embargo vemos que todo esto eran máscaras y que estas máscaras han caído y que se han descubierto mentiras como siempre digo las mentiras tienen pata corta y acá evidentemente estas máscaras ya han caído por lo que vemos aquí no sólo la máscara de la kármica sino también de la persona que está con la kármica bien ojo acá es ojo porque siento mucha energía negativa situaciones densas en esta canalización vamos a ver vamos a ver que nos disertaron con respecto a esto y yo siento una persona que puede estar al acecho aquí aunque haya pasado ya tiempo así que vamos a ver que nos disertaron para esta situación que te dije vamos a ver bien en el fondo de la lectura tenemos el 4 de bastos bien yo acá veo discusiones pelea dificultades todo tiene que ver con el pasado todo tiene que ver con el pasado o sea en las peleas siempre te están nombrando a vos porque vos porque tu ex mujer o tu ex esposo o tu ex pareja como sea que haya sido en la vida de esta persona que alguna vez fue de tu interés ahora ya no quizás entonces acá hay muchas dificultades mucha mucha comparación mucha envidia y siempre tu nombre presente entre estas dos personas no entre la kármica y la persona que está con la kármica y siempre el pasado presente al punto de que esta persona que está con la kármica es como que ya está cansado no cansado de estar harto esto tómenlo como resuene porque recuerden que las energías pueden ser hombre o mujer eh es como que ya es como que esta persona se siente tan cansada como que también es como que se le han venido hasta los años encima no del cansancio que tiene esta persona que siempre esa discusión esa comparación al punto de estallar no de estallar en esta situación y decir bueno basta hasta cuando hasta cuando siempre que me comunico con mi pasado que veo mi pasado que mi pasado que mi pasado esto que mi pasado aquello que hasta cuando ahora estoy viviendo con vos le dice la kármica pero siempre el pasado evidentemente vos tenés un problema con el pasado y tenés envidia de mi pasado acá se ha armado una discusión acá hubo un problema ¿no? donde esta kármica siente que no puede fluir que la vida está pasando y está aburrida y se siente mal y se siente en comparación y con miedo a la traición ¿no? tiene miedo que esta persona tenga comunicación con vos vuelva con vos y se compara todo el tiempo ¿no? y esta persona te observa y quizás muchos de ustedes no la conocen pero yo te puedo asegurar que esta kármica a vos te conoce aunque sea por foto te conoce te conoce y sabe quién sos y se compara si estás más joven si no sos más joven si tenés más si tenés menos si esta persona aún se contacta con vos o no se contacta yo siento que para muchos pueden recibir llamadas desconocidos y como que te quieren vender algo y resulta que es esta kármica que se hace pasar por un vendedor una vendedora de algo y es para escucharte ¿no? para saber de vos para muchos no para todos ¿eh? es como que tienen miedo latente esos celos y esa envidia de que puede llegar a haber una traición ¿no? con esta persona que está con la kármica contigo nuevamente como que esta persona la pueda dejar y volver contigo porque se está comparando ¿no? si sos más linda si sos más fea si estás mejor si es como que compara todo el tiempo ¿no? ¿por qué? porque esta kármica es una persona que no tiene tiene un problema mental un problema mental que no puede y ese problema es un problema sin ofender ¿no? pero es un problema que no puede como asimilar en su pensamiento una persona que podría tener a una persona libre sin embargo nunca buscó una persona libre porque todos saben que una persona kármica es una persona que traiciona que manipula que miente que mueve energías siempre buscó personas comprometidas porque siempre buscó el punto débil y lo fácil ¿no? es decir, tengo que buscar una persona que esté en pareja que se sienta que la monotonía ya que ha llegado a su vida para yo así envolverlo y hacerle creer un mundo maravilloso y mostrándome como la gran reino, reino y por eso acá han caído las máscaras o sea, mostrando algo que no era entonces entrar por ese lado ¿no? es decir, una persona monótona va a caer más fácil no le era fácil conquistar o tener una pareja estable con una persona que no tuviese un compromiso entonces una persona que en esta vida va dañando ¿no? parejas es una persona que se siente que no es merecedora de alguien o que alguien que esté solo o sola puede llevarle el apunte entonces busca personas a donde puede tocar un punto débil ¿no? entonces así captar a esa persona entrándole por un punto débil una persona totalmente manipuladora por lo que vemos acá es como que esta persona que está con la cárnica se siente tan aturdida y tan harta tan harta que es como que le dice bueno basta bueno basta porque evidentemente vos me mostraste una cosa y terminaste siendo otra y desde que estoy con vos lo único que tengo son conflictos, problemas y estoy cansado no puedo más estoy harto de esta situación y esta persona es como que se ha puesto a pensar ¿no? que está con la cárnica y que cantada me mandé haber dejado lo que dejé atrás por esta persona que mostró ser alguien que no es y se siente totalmente desencantada desencantada esta persona que está con la cárnica por la situación en la cual está viviendo y por descubrir que realmente está con alguien que no es lo que mostró ni lo que pintó ¿no? o sea entonces realmente se siente que lo único que hizo fue joderse la vida en esta situación es una persona también bastante orgullosa ¿no? que no le gustaría que vos te enteres de esto de que se mandó una cantada perdonen que yo hablo así yo digo las cosas directas yo el tarot lo digo de otra forma entonces convengamos que esta persona sabe que cometió un tremendo error lo sabe y es como que ahora se siente solo angustiado pensativo aturdido por todo esto ¿no? por toda esta situación que está pasando yo siento que esta cárnica es como que es una persona que quiere encontrar como sea ¿no? lo que desea tener lo que quiere como sea no le importa si tiene que mentir si tiene que manipular si tiene que hacer brujería si tiene que hacer amarras y eso es lo que siento ¿no? esa traición de un hechizo de separación entre vos y la persona que fue de tu interés un amarre lo que pasa es que estos amarros ¿qué pasa? cuando te hacen esto y vos no te lo sacas no solo te perjudica a vos sino a la persona esta también porque hizo un hechizo de separación y de amarre pero esta persona en algún momento tampoco va a poder fluir íntimamente con esta cárnica y a ti es como que te cortan los caminos en una vida normal sentimental emocional ¿no? entonces yo siento que esta cárnica es una persona que puede que tenga tatuajes es una persona que puede que use lentes oscuros le gusten mucho los lentes oscuros y use algún tipo de cintas o amuletos en sus manos ¿no? y esta persona es como que está tan ensañada y tiene tanta competencia con vos que le gustaría verte sola o solo ¿no? sin embargo es como que choca con eso porque acá vos estás encerrada en un globo de de energía ¿no? entonces no puede penetrar ese globo por más que te lance cuchillos de energías es como que no puede entrar en vos ¿no? vos estás tan enfocada en vos tan alineada en tu nueva vida en tu nuevo comienzo que esta persona no puede entrar en vos como quiere ¿no? entonces yo veo que claramente acá eso le da mucho más rabia y bronca de lo que creemos ¿no? no parece pero sí le da rabia de no poder conseguir lo que quiere esta kármica vamos a ver vamos a ver qué más quería buscar voy a buscar un oráculo que me están diciendo los guías que sabe esto va a producir un momento torre entre la kármica y la persona que está con la kármica ¿por qué? porque es una persona manipuladora mentirosa fría fría que se cree inteligentísima se cree que se la sabe toda y que va a poder hacer lo que quiere sin embargo no es así ¿no? y la verdad que en su interior sabe que no tiene la capacidad de hacer que alguien la ame de verdad por una esencia ¿no? y vos me vas a decir Victoria pero ¿qué me envidia a mí? si yo no tengo nada o que se sobra a algunos ¿no? pero ¿sabes qué te envidia tu esencia? tu luz tu capacidad tu personalidad porque acá no estamos hablando de cosas materiales sino de tu esencia ¿no? entonces observa y como vemos acá ¿cómo te observa? ¿no? que vos ¿ves? centrada en vos centrada en tu energía en tu crecimiento personal ¿cómo puedo hacer? para sacarte del medio para que te vaya mal para esto para aquello o sea está realmente enferma y obsesionada ¿no? por lo que vemos acá entonces el verse esta kármica es como que de golpe ahora ya no está no se ve bien ¿no? es como que no se la ve bien como que vos te ve que vos estás mucho mejor que ella vamos a hablar como si fuera mujer pero ustedes tomen un segundo como que resuene y el hecho de que vos sacas como en un cuenco ¿no? cambiando tu energía sacando tu energía negativa y no puedo entrar es muy probable que a esta le guste vestirse también fuera de la edad ¿no? como haciéndose un poco la más joven de lo que es como que mostrándose de una forma diferente como haciendo querer creer a los demás de que es joven muy joven todavía vistiéndose con una ropa un poco incorrecta para su edad lógico todos tenemos derecho a ponernos lo que uno quiera ¿no? con la diferencia que bueno todo tiene un límite veo que esta persona quiere llamar la atención de como sea ¿no? hay cosas que bueno por ahí está bien vestirse de una forma juvenil pero tampoco pasar al ridículo como veo yo acá en este caso ¿no? pasando ya al ridículo para llamar la atención vamos a ver yo quiero ver en este momento pensamientos ocultos de esta persona y si a ti de golpe te han invadido moscas algún insecto has tenido problemas para dormir te has levantado contra tu grada o vas caminando te da algún tipo de mareos porque como que quiere entrar ¿no? quiere entrar en una forma aunque no puede porque vos estás muy protegido ¿ves? esta persona te extraña esta persona de tu pasado quisiera volver a sentir tu piel tu olor y sabes y sabes por qué le pasa eso porque se siente tan decepcionado de esto que tiene ahora al lado ¿no? como que se siente decepcionado no resultó ser lo que decía esta persona para nada vamos a ver se cayeron dos y vamos a ver sueño con rescatarte aunque ya es tarde por lo que vemos acá todo se me está derrumbando todo se me está cayendo ¿qué te dije? esta persona ya directamente sabe 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 que cometió tremendo error esta persona pregunta por vos a otras personas y quizás vos la tengas bloqueada a esta persona mira lo que te digo mira lo que te digo así que sentí que tenía que sacar ese oráculo para ver y vamos a sacar meses que puede ser tu cumpleaños de la cárnica de esta otra persona o de que pasó separaciones situaciones en las que conociste esta persona que pueden coincidir contigo o no en esta fecha a ver para darte un poco más de claridad con respecto a esta situación y tenemos abril tenemos junio tenemos enero y tenemos mayo que pueden coincidir contigo o no eso es es algo que hay que tomarlo con pinzas realmente esta persona es una persona que la tiene clara que se mandó una cantada contigo y bueno por más que hoy viva recordando el pasado después de lo que hizo porque también es una persona cárnica porque te traiciono eso le pasa por justicia divina también vamos a sacar signos son luna ascendente o venus tenemos escorpio y capricórnico por aquí o sea que esta cárnica tampoco evidentemente intuye que esta persona ahora se siente arrepentida y que está enfocada en el pensamiento en el pasado por eso es que corre a hacer brujerías para ver cómo puede seguir teniendo esta persona y no se le vaya de su vida tenemos tauro tenemos pisis y tenemos leo recuerda sol luna ascendente o venus y lo que más me da me da risa y disculpen porque yo veo que vos estás en la tuya estás protegida estás con otra energía vibrando tan alto que no no puede llegar a vos en algún momento de tu pasado sí pero en este momento no puede llegar más a vos con las brujerías ni con los malos deseos ni con la envidia es más no yo siento que muchas veces no todos algunos se preguntaron y cómo puede ser que me cambio por esto no y siempre buscamos no fácil no fácil a veces y convengamos que acá le pintaron un mundo que nada que ver porque ahora acá serán las máscaras y esta persona descubrió que esta kármica no es nada de lo que dijo y la verdad que yo te veo a vos una persona comprometida contigo mismo una persona que tenés la capacidad de conmoverte ante las situaciones de cualquier otra persona tenés un poder de cognitivo ¿no? de entender a los demás realmente virtud de pocos no muchos la tienen sos una persona espontánea directa y todo lo que haces lo haces realmente de corazón ¿no? y te sale te sale natural te sale natural realmente ¿no? entonces y muy organizada vos sos una persona muy organizada realmente tenés muchísimas virtudes muchísimas virtudes me encantan todas las virtudes que salen para ti vamos a ver que nos dice el taro para ti que estás consultando en esta canalización quizás se te viene a la mente el nombre de esta persona sin que vos lo pienses o estés recibiendo señales ¿no? que te llevan a situaciones que puedan hacerte acordar de esta persona es el choque energético de que esta persona te está pensando vamos a ver qué qué es lo que viene para ti bien yo creo que acá si han llegado personas a tu vida han llegado personas que bueno que van que vienen que personas que bueno son páginas ¿no? personas que vos crees que no no son para vos realmente vos estás muy empoderada muy empoderado como que estás en otra sintonía pero es como que sentís como que las oportunidades no te han llegado y como que emocionalmente puede ser que no te estés fluyendo de una forma correcta entonces te has dedicado a buscar tu balance y tu equilibrio para poder salir adelante entre tu mente y tu corazón también tu balance hay muchos que prefieren estar solos que mal acompañado ¿no? y es como que ya encontraste la forma de cómo saber ir hacia eso que vos querés ¿no? yo siento que acá te bloquearon muchísimo a vos muchísimo por eso si vos te identificas con esto que emocionalmente has tenido traba y lo que ha venido a tu vida no ha sido algo que sea bueno para ti y porque vos realmente sos un emperador o una emperatriz ¿no? entonces como que de golpe o que sentís que no no tenés sintonía con nadie o que no podés conectar con nadie bueno yo te diría que te hagas la limpieza del limón por todo el cuerpo y lo prendas fuego y que hagas los baños haz los baños y puedes prender velas blancas a San Miguel Arcángel pidiendo la liberación de esa situación si te sentís bloqueada pero sin embargo acá viene el fin de un ciclo viene empoderamiento a tu vida y llega un amor un nuevo amor así que yo siento que puedes que hayas estado pasando eso pero viene ese cambio para vos vamos a ver que nos dice San Miguel Arcángel has pasado muchas veces mucha soledad sentirte muy solo toda esta situación te hizo un desbalance ¿no? en sentirte que alrededor tuyo había mucha oscuridad y que no podías fluir y que no no te entendía nadie y como que vos tuviste para muchas personas pero nadie estuvo para vos sentirte en sentirte cansado como que la vida se te había caído encima pero bueno se termina ese ciclo viene un nuevo comienzo acordate de eso viene un nuevo comienzo yo siempre digo todo lo bueno y todo lo malo vuelve en esta vida y te puedo asegurar que esto va a volver a su remitente que te apoyes en Dios y en los ángeles San Miguel Arcángel te dice que te apoyes en él que te va a proteger llámalo llámalo hazle siete velitas blancas pide la liberación y el corte de esa situación que te está escuchando que está contigo que está contigo vamos a sacar iniciales que pueden ser apellido nombre apodo tenemos la D la M la K la X la H la Y la B corta la C la T dice saca dos más Victoria saca dos más tenemos la W y la A recuerda nombre apellido o apodo bien esta es la canalización espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario te invito a mi otro canal de Victoria Arche 1111 Tips que me apoyes con tu suscripción con tu like y tu comentario desde ya muchísimas gracias y hasta pronto y y y y y y